¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, amigas! ¡Allá hay otro pergamino! ¡Pero puede ser algún plan maléfico de un neurotóxico! ¡Malulo! ¡Malvado! ¡Maléfico! ¡Que quiere dormir nuestras neuronas! ¡Ay, no, no creo! ¡Neuronim deben ser los siguientes pasos para encontrar el tesoro neuronal! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Suscríbete al canal! Dice, para el tesoro neuronal encontrar sinapsis con tus amigos y amigas debes realizar... ¡Sinapsis! ¿Les parece que hagamos sinapsis? ¡Hagamos sinapsis! ¡A ver, hacia un lado! ¡Hacia el otro lado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, neuronim? ¡A ver, aquí dice! Para el tesoro neuronal encontrar, tus neuronas espejo debes utilizar... ¡Neurona melodía! ¡Las neuronas espejo! Ustedes, niños y niñas, ¿saben qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo son las encargadas de que nosotros podamos imitar... ¡Imitar! Entonces, si yo canto y bailo una canción y ustedes imitan mis movimientos, ¿estarían utilizando sus neuronas espejo? ¡Así es, neuronim! Entonces, ¿por qué no hacemos esto con una canción? ¡Excelente idea! El auto de mi jefe tiene un hoyo en la rueda El auto de mi jefe tiene un hoyo en la rueda El auto de mi jefe tiene un hoyo en la rueda Y lo parcha con un chicle chispún El un de mi jefe tiene un hoyo en la rueda El un de mi jefe tiene un hoyo en la rueda y lo parcha con un chicle chispum. El un de mi jefe tiene un hoyo en la rueda y lo parcha con un chicle chispum. El un de mi jefe tiene un hoyo en la rueda y lo parcha con un chicle chispum. El un de mi jefe tiene un hoyo en la rueda y lo parcha con un chicle chispum. ¡Usaron muy bien sus neuronas espejo, amigas! Pero aquí dice que los últimos pasos son los más importantes para encontrar el tesoro neuronal. ¡Ayúdenme, amigas! Y ustedes, niños y niñas en sus casas también. Dice así, guiñamos un ojo, sacamos la lengua, nos tocamos la nariz, nos tocamos la ceja, nos tocamos la ceja, ahora una oreja, una cara chistosa, y finalmente los polvos del chimbiricoco. ¡Vamos! Con los polvos del chimbiricoco, que tú no los ves ni yo tampoco, que aparezca el tesoro neuronal a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! Neuronín, cuéntame que tiene el tesoro neuronal, quiero saber, quiero saber, quiero saber. ¡Abrámoslo a la una, a las dos y a las tres! ¡Mira, Neuronín! Aquí está el último pergamino. Dime, ¿qué dice, qué dice? Vamos a ver. ¿Quieren saber qué dice? ¡Sí! Dice, super equipo de neuronas, misión cumplida. En este tesoro neuronal encontrarán todo lo necesario para que sigan despertando las neuronas de todos los niños y las niñas del mundo entero y del universo también. ¡Muy buen trabajo! ¡Ay, excelente! ¡Ay, qué emoción! ¡Miren lo que hay acá! ¡Ay! ¡Una pelota para jugar y hacer deporte! ¡Ay! ¡Y miren lo que hay aquí! ¡Frutas, verduras y agua para poder alimentarnos e hidratar nuestro cuerpo! ¡Qué rico! ¡Ay, miren lo que hay acá! ¡Ay, a ver! ¡Una almohada! Porque es muy importante descansar, durmiendo de 10 a 12 horas en la oscuridad de la noche para que así mi cerebro pueda descansar y aprender. Para aprender, para aprender, hay que dormir, hay que dormir, para aprender, para aprender, hay que comer, hay que comer, para aprender, para aprender, hay que tomar agüita pura y ser feliz. En las mañanas me despierto con energía por dormir, ya se conectan mis neuronas y yo lo empiezo a sentir. Pues muy atento y concentrado, en el día puedo estar, y mi memoria se pone a trabajar. Para aprender, para aprender, hay que dormir, para aprender, para aprender, hay que comer, para aprender, para aprender, hay que tomar agüita pura y ser feliz. Para aprender, para aprender, para aprender, para aprender, hay que ser feliz. Y el desayuno es importante y no lo debo olvidar, frutitas frescas y cereales se debería contemplar. Y el desayuno es importante y no lo debo olvidar, frutitas frescas y cereales se debería contemplar. En un ambiente muy amable y con gran tranquilidad me debo siempre yo alimentar. Para aprender, para aprender hay que dormir, para aprender, para aprender hay que comer, para aprender, para aprender hay que tomar agüita pura y ser feliz. El ejercicio y movimiento me ayudan a crecer mejor, a ser feliz con el deporte y ser un noble jugador, en bicicleta caminando o trotando sin parar, más dopamina podré yo fabricar. Y así la vida voy a disfrutar, para aprender, para aprender hay que dormir, para aprender, para aprender hay que comer, para aprender, para aprender hay que tomar agüita pura y ser feliz. Agüita pura y ser muy, muy feliz. Amigas, ya estamos listos para continuar con nuestra super misión de despertar las neuronas de los niños y niñas del mundo entero y del universo también. Se dan cuenta que juntos somos un super equipo de neuronas. ¡Hasta la próxima! Despertando las neuronas vamos todos a aplaudir, es un juego divertido, tú me tienes que seguir. Gracias. 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 Gracias.